Buenas amantes tecnológicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si me tratáis con la bomba en tu cara, es que estoy malo de la garganta. Como os iba diciendo, os voy a hacer el unboxing y primeras impresiones, que no lo sé porque como tengo varios paquetes, precisamente este no sé cuál es. Por eso, procedemos a abrirlo. Como siempre decir, que le tengo dado la vuelta para que no se vean mis datos. Y mucha gente os preguntará, ¿esto qué es? Esto es un USB, perdón, un pendrive a USB en el que podremos coger y meter tarjetas SD y microSD. Me lo compré hace tiempo para lo que es la tarjeta de la cámara. Pero como me tardó bastante tiempo, ahora os contaré, pues cogí y le pedí uno de mis goggles. Pero vaya, ya le devolveré su pendrive y me quedaré con este, si funciona, supongo. Como habéis visto en el vídeo, simplemente trae la bolsa, bien enrollado, que yo diría que para protegerlo ya le podría haber puesto un que sea una caja de cartón. Coño, que esto no tengo yo huevo de... A ver si enfoca. Yo supongo que habrá que sacar... Pues bueno, ahora tenemos un pequeño problema, es el que no tengo tarjeta SD porque la única que tengo es la que está utilizando la cámara, obviamente, ahora para grabar. Y lo que voy a coger es grabarlo con el móvil y poner la tarjeta SD en la cámara. Pero antes de eso, vamos a probar a nuestro pequeño con una tarjeta microSD de ocho filas. Antes de nada decir que esta especie de pendrive que es lector de tarjeta SD, microSD y otra, me ha costado un euro y medio con un euro de gasto de envío. Y es 2.0, no 3.0 para quien lo quiera saber. Procedemos a hacer el experimento. Ya abrimos un metido de tarjeta. Ya abrimos un metido de tarjeta. Me lo ha leído sin ningún tipo de previado. Vamos aquí. Ya ha ido a favor bien. Ya os haré un análisis en profundidad de este bichito. En un tiempo diciendo si me ha funcionado. El tiempo duración que tiene. También decir que tiene un acabado en plástico. Por los dos lados. Y que tiene. Yo pienso que es metálico. Porque no es plástico. Para hacerlo. En serio. LoAC. Ya os loæmpino. Bienvenido. ¡Gracias!